Hola, aquí estoy con un nuevo Showcase y esta vez quería compartir con vosotros el pintado de estas miniaturas. Estas son las Urguls, las que he usado para hacer también el tutorial de pintar piel muy pálida, casi blanca, con estos tonos glisáceos. La verdad me ha gustado bastante el resultado final, es un pintado súper rápido, figura pintada en 10 minutos y a un acabado bastante decente. Si, se lo podrían sacar quizá algún detalle más, pero yo creo que al final se ven bien tal y como están. Si queréis tener más detalles de cómo se pintan, os dejo el link al tutorial en la descripción del vídeo. Y si no me preguntáis y yo os dirijo directamente al tutorial. Así que esto es todo por este, os voy a sacar ahora fotos desde el frente de cómo se ven y os vais a ver más al detalle el pintado. Dejad en los comentarios de abajo qué es lo que pensáis del pintado, dadle un like si os ha gustado este vídeo y como siempre, ahora disfrutad de las fotos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!